¡Suscríbete al canal! No consigue una victoria previo al mundial. En internacionales, cinco muertos y ocho heridos por explosión pirotécnica en una casa mexicana. Todo esto y más a continuación en su noticiero estelar, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Hola, buenas noches. Desde seis con cincuenta y un minuto comenzamos aquí el noticiero. Yo soy Jorge Zelaya y junto al equipo estamos listos para comenzar a informarles. Agradeciendo por supuesto el que nos acompañen. Nuestra señal de Facebook, BTV, Somos Todos Honduras. Y por la 92.5 que a partir de este instante está también con el noticiero. Comenzamos las informaciones en tiempo y forma. Continúa el proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto. Los candidatos a ocupar estos cargos se sometieron hoy a las pruebas psicométricas y toxicológicas. Este día se sometieron a las pruebas psicosimétricas y toxicológicas 18 de los 19 candidatos a fiscal general y adjunto. La ausente fue la abogada Lidia Estela Cardona por motivos de trabajo. Los proponentes aseguran que el cronograma de trabajo va en tiempo y forma. Estas pruebas que le han practicado en este caso, por ejemplo, lo que es la prueba psicométrica son diferentes baterías. Le denominan desde ese ámbito de aplicación técnica y tienen un tiempo de revisión y de verificación. Obviamente es un grupo profesional que está practicándolo y van a entregar en el plazo razonable más próximo a la junta proponente para la valoración de los resultados. Los proponentes ya le han pedido a las autoridades del servicio de administración de rentas la información de los aspirantes a fiscal general y adjunto. Y si alguno tiene deudas con el Estado o el colegio de abogados, pueden quedar fuera de la nómina. Entiendo yo que ya se envió una nota al SAR y que esa nota ya fue respondida, aclarando entonces que nos comentara al azar quienes eran solventes e insolventes en cuanto a las declaraciones tributarias que son, valga la redundancia, obligaciones para cada uno de los ciudadanos del país. Sí, verdad. Realmente esa es una constancia que no hemos visto en la junta proponente por evacuar otros temas previos. Este viernes la junta de proponentes analizarán las denuncias que tienen algunos de los candidatos, pero para la próxima semana esperan ya tener lista la nómina de cinco candidatos. Bueno, estas pruebas se realizan hoy y mañana y lo antes posible en el plazo de uno o dos días es entregado los resultados a la junta. Ya con el conjunto de resultados, tanto de esta prueba, la cuantificación de las audiencias públicas y todo lo demás que ha sido recopilado, ya la junta tiene el material suficiente para establecer una nómina con los profesionales más idóneos que serían enviados a convenios. Este jueves los candidatos se someterán a las pruebas del polígrafo, la patrimonial y la socioeconómica, para solo esperar las audiencias de descargo que se dejarán a los que tengan denuncias en su contra. Autoridades del Colegio de Abogados están elaborando un documento que va encaminado a pedirle a la Sala de lo Constitucional que interprete el fallo que emitió, donde se declaró constitucional la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en el país, ya que no está muy claro. Los togados aseguran que el fallo está lleno de ambigüedades, por lo que es necesario que los magistrados de la Sala Constitucional dejen bien clara su posición. Autoridades del Colegio de Abogados Tal y como habían anunciado los miembros del Consejo Nacional Anticorrupción, este día se presentaron a la Secretaría General del Ministerio Público a interponer una denuncia en contra de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mismo que emitieron el fallo sobre la Maxi. El Consejo Nacional Anticorrupción anunció la presentación de la denuncia en contra de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El día de hoy nos estamos haciendo presentes ante el Ministerio Público. Hemos hecho entrega de esta denuncia ante la Secretaría General de esta institución y los estamos señalando por la maliciosa sentencia que la semana pasada, pues estos tres, estos cinco togados emitieron mediante una sentencia en donde le pone trabas, limita y debilita a la unidad fiscal, UFESIC. Y los estamos denunciando por los supuestos delitos de abuso de autoridad y por el delito de prevaricato. La denuncia es dirigida por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, asegurando que en el fallo emitido se analizan ciertas incongruencias que van en contra de lo establecido en ley. Nosotros estamos a la espera de que se den las resoluciones correspondientes, de que el mismo Ministerio Público confirme la investigación que realizamos y que adjunte el mismo análisis jurídico que ellos han realizado para que posteriormente se presente el requerimiento fiscal en contra de estas personas que se les supone responsables por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Tras interponer la denuncia, esperan que el Ministerio Público resuelva con celeridad, ya que en el análisis la sala de lo constitucional no tenía la facultad de revisar el convenio que dio vida a la UFESIC. La Corte Suprema de Justicia recibió nueve solicitudes de extradición por el gobierno de los Estados Unidos, según lo confirmó el Secretario de Seguridad. La información confirmada por el Secretario de Estado en los despachos de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, asegurando que se han recibido más de diez solicitudes de extradición, de las cuales se han ejecutado tan solo una, lo que significa indudablemente que nueve están pendientes. La justicia del país revocó hoy las medidas contra el exsecretario de Educación, José Alejandro Ventura, quien está acusado de abuso de autoridad por un caso del Instituto de Previsión del Magisterio Imprema. Se determinó mantener la alerta migratoria y se le revocó la orden de captura que había sido emitida el pasado 17 de abril, pero le dictaron arresto domiciliario. Transportistas de carga pesada están amenazando con una huelga a nivel nacional a partir del próximo lunes, si no les cumplen los acuerdos que firmaron con el gobierno hace más de un mes. Vamos a una huelga nacional, porque no se han cumplido los acuerdos firmados con el abogado Evald Díaz y la designada María Antonia Rivera, indicó Lisette Galo, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Carga, comentando que la huelga iniciará a las 6 de la mañana en la salida al sur, en el norte de Tegucigalpa, en Daní, en el sector del Paraíso, en Puerto Cortés, en San Pedro Sula, en Olancho y Choluteca. Son las 6 con 58 minutos, cumplimos en este momento con la primera pausa. Muchísimas gracias a las personas que ya están conectadas con nosotros, a William, a Bel Flores, a Rubén Antonio Cabrera Montoya, Julio César Peña Fonseca, muchísimas gracias por sus conceptos, también a Alberto Bonilla, a Carlos Bueno, a mi esposa, obviamente, que siempre está con nosotros, a Alfonso Herrera, hola, los saludos desde San Diego, California, dice Alfonso Herrera, Rosa Iglesias, BTV, dice Somos Todos. Estas personas les agradecemos de todo corazón el que estén con nosotros, el que nos acompañen todas las noches, en toda la programación, por supuesto, de BTV. 6.59, la primera pausa, regresamos en un instante. En las condiciones del tiempo, las fuertes lluvias continuarán experimentándose en todo el territorio nacional debido al ingreso de una onda tropical que dejará tormentas con actividad eléctrica y acumulados que estarán sobrepasando los 50 milímetros de agua, según los pronósticos del Comité Permanente de Contingencias COPECO. De igual manera, meteorólogos afirman que en el Pacífico se formará la primera tormenta tropical denominada Aleta, pero que hasta el momento no representa ningún peligro para nuestro país. Este día, autoridades de salud compartieron el último informe sobre los casos de influenza H1N1 y las cifras de personas vacunadas a nivel nacional. Nuestro equipo regional en el departamento de Lempira, la región número 13, activó todos sus mecanismos y ha ido a esa población de Ojuera de casa en casa buscando otras personas que presenten influenza para poder organizar el esquema de transmisión. Y estamos enfatizando que deben de aumentarse todas las medidas de control ambiental de fuentes de larvas, de zancudos y de todas aquellas aguas secuestradas que no están en vigilancia. Con el Hospital María estamos procediendo a fortalecer todo su equipo de laboratorio para que procedan, ante el caso de menor sospecha, a estudiarlo para poder... Vecinos de la colonia Godoy realizaron una protesta pidiendo a las autoridades del Instituto de Previsión Militar que no lo desalojen de sus viviendas. Más de 28 familias que habitan en la colonia Godoy de Comayagüela se manifiestan preocupadas debido a que tienen un plazo de 72 horas para desalojar sus viviendas porque las autoridades del Instituto de Previsión Militar reclaman como suyos los terrenos donde habitan estas personas. Yo soy fundadora de aquí, 48 años de vivir, toda mi familia, mis hijos aquí han vivido y sí me siento bien afectada y no solo yo, pues todos los que vivimos aquí porque son injustos los de la institución del IPM donde por qué hasta ahora vienen a tirarlos a la calle. Niños, jóvenes y adultos se tomaron la calle principal de esta colonia para pedir a las autoridades que les ayuden a ser reubicados porque no tienen otro lugar donde vivir si les quitan lo que por años ha sido su vivienda. Al gobierno que por favor estamos va a pedirle a la primera dama, yo creo que tienen hijos, tienen esposa, nosotros tenemos necesidad, tenemos que ver dónde irnos, dónde nos vamos a ir, no tenemos, entonces hace el llamado a papi a la orden, estamos va a pedirle a papi a la orden, cuánto tenemos de andar tocando puertas por aquí, hemos buscado a David Chávez, a quién no. Las familias aseguran que tenían un acuerdo con el IPM donde ellos se comprometían a reubicarlos, pero ahora solo pretenden entregarles 10 mil lempiras y que se vayan de inmediato, incumpliendo dicho contrato, por lo que los vecinos aseguran no estar dispuestos a desalojar. Y doña Ligia María Varela, una habitante de la colonia La Rosa de Cumayagüel, está solicitando ayuda al gobierno y a las demás autoridades para que se hagan presentes en ese sector. Las personas hacen, pero vienen de otras partes, de otras colonias, en carro a botar la basura, ahí hay perros muertos, gatos muertos, en frente de la iglesia testigo de Jehová. Y también pavimentaron las calles en previo de recreo y todas las aguas de ese fecal están viniendo a caer, a la calle donde estamos nosotros. Y hay mucha gente enferma de dengue, de chiquinguya y de esa enfermedad que está pegando últimamente. Fiebre hace... Entonces le hacemos un llamado porque nosotros no tenemos consultorio y no hay patronato y no hay... Nadie quiere trabajar. Estamos en todo. En nuestra cercanía con la comunidad vamos también a San Pedro Sula con Denis Menjivar. En este momento habitantes de siete colonias, vecinos de la Ribera Hernández, están haciéndole un llamado a las autoridades, tanto del gobierno como de la alcaldía en esa zona. ¿Por qué? Denis, buenas noches con usted adelante. Buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, hasta la capital de la República, como usted lo apunta. Tremenda preocupación existe en estos vecinos de siete colonias que están ubicadas en el sector de la Ribera Hernández. Juzgue usted, televidente, juzgue usted, licenciado, cómo está este puente que data más de 12 años. Este puente está... ya prácticamente colapsó. Aquí en temporal de lluvia, estas personas siempre han quedado atrapadas y siempre les vienen a dar cuentos largos. Don Juan Carlos Aguilar, muy preocupados, ¿se encuentran ustedes? Bueno, como usted lo acaba de mencionar, primeramente le damos las gracias al medio, pues, que nos da la oportunidad de poder nuevamente hacerle el llamado a las autoridades a las cuales corresponde, al señor alcalde, a Ingeniería Municipal, ya que en el momento de que las lluvias caen en estos sectores, ellos vinieron a comprometerse, no con nosotros como representantes de la comunidad, como Junta Directiva de Patronato, sino con una cantidad de ciudadanos, como usted lo acaba de mencionar, son siete colonias, las que prácticamente quedamos incomunicadas cuando vienen las lluvias y estos puentes han colapsado. Lo que es la caja puente del sector Paraíso, la parte de arriba que une las calles y Paraísos, está completamente destruida, la cual no hay pasada ni a pie ni en vehículo. Ahorita la única zona donde podemos transitar es este puente que usted puede ver que está ya prácticamente también ya a punto de caerse. Entonces, nosotros como autoridades del patronato de estas colonias, que representamos estas colonias, nuestro compañero Ernesto Fuentes, presidente de la Junta Directiva de Patronato de la Colonia Triunfo de la Fe, y su servidor como vocal primero del patronato, hemos estado incluso personalmente con las autoridades de la municipalidad, y se han hecho de la vista gorda. Hace unos días vinieron a cortar el puente porque lo iban a reparar. La verdad de las cosas que nosotros estuvimos e hicimos convenios, en los cuales no era eso, sino que se habían comprometido en hacer unas cajas puentes vehiculares para que nosotros pudiéramos tener acceso incluso en el tiempo de lluvias. Ahora que ya, miran, que tenemos ya mal tiempo encima, entonces vienen a buscar un apelativo en lo que es la reparación de este puente peatonal, pero que no es eso lo que nosotros como autoridades del patronato habíamos negociado. Don Jesús Fuentes, ustedes están exigiendo esa caja puente vehicular, porque siempre que están las llenas, siempre quedan atrapados ustedes. Déjeme decir, siempre lo he hecho yo, y le digo al presidente siempre, él se comprometió a mandarlos a hacer una caja, un puente ya para vehiculares, porque ellos ya los vinieron a prometer que los van a arreglar el puente, pero es solo para que pase gente. Supuestamente hoy estuvieron ahí, vinieron a ver, no pudieron trabajar porque estaba lleno de agua acá, y dijeron que mañana venía, pero siempre nosotros lo que decimos es que se haga un puente para carros, porque aquí siempre los carros quedan al otro lado, y nosotros necesitamos un puente ya normal para que pasen carros. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo, porque son siete comunidades que hay acá, y son más de 100 carros que pasan diario en esta colonia. ¿Cuántas familias quedarían atrapadas? Estamos hablando casi de 2.000 viviendas en las siete colonias. Bueno, muchas gracias. Este es el sentir y pensar de los vecinos de estas colonias aquí, en el sector de la Ribera Hernández, licenciado. Esto es lo que nosotros les podemos informar, este malestar que existe y la preocupación de esto que llega el temporal lluvioso, y estas personas aún continúan esperando el dichoso puente que les han prometido. Bueno, imagínense ustedes... Buenas noches. Dennis, más de 2.000 personas se están viendo afectadas por esta caja puente que no las colocan... Y si esto ocurre en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad en importancia del país, ¿qué nos estará pasando en el interior? Aquí es donde uno dice una cosa es la publicidad, una cosa es lo que anuncian, y otra cosa es lo que se está haciendo. ¿Desde cuándo tienen esta gente esperando? Imagínense ese puente, la gente que estuvo viendo en este momento el reporte con usted ahí, Dennis, quedaron de llegar mañana. Entiendo, ¿no? Sí, capité. Sí, eso es lo que ellos nos apuntan aquí. Ellos nos han dicho de que van a venir mañana, porque hoy estuvieron aquí, pero esto por la presión que hemos hecho nosotros los medios de comunicación, que les hemos visitado a ellos. Pero ellos ya están cansados, porque tienen más de ocho años de estar pidiéndoles que les reparen este puente. Bueno, realmente ojalá que las autoridades... Así es, nosotros ya prácticamente llegamos a un punto de que ya no creemos, pues, ni incluso ahorita que han venido autoridades a hacer la reparación de este puente, ya de poco les creemos porque nosotros tenemos ocho años, incluso ahí nos reunimos con gente de Copeco, con el señor Esteban. Incluso ahorita ustedes pueden ver, mandaron una máquina que igual ellos saben de que esa no es la solución a la problemática que nosotros tenemos en los tiempos de invierno. Ellos han sido testigos cuando nosotros en la parte baja, la colonia baja, Paraíso 3, Paraíso 4, la mayor parte de esa gente tiene problemas cuando rompe ese canal de alivio. Entonces, ya nosotros no queremos esas excusas, nosotros hemos sido claros con ellos, les hemos dicho, díganos de qué forma quieren ustedes que nosotros como comunidad trabajemos con ustedes como autoridades, si es que hay que poner alguna parte, alguna cantidad de nosotros como comunidad para que mancomunadamente comunidad, municipalidad y otras instituciones que nosotros sabemos que tienen fondos para manejar este tipo de proyectos, podamos llevarlos a cabo, pero no hemos tenido respuesta y es por eso que ahora ya no estamos nosotros diciéndoles a ellos que les estamos pidiendo, no, les estamos exigiendo, porque si no nosotros ya estamos a punto de tomar otro tipo de medidas que las cuales no queremos el día de mañana que vayan a venir a decir, sea el alcalde o sea las autoridades competentes, que es que nosotros somos afines a otro tipo de partido político. No, aquí esto no es política, son necesidades de personas y seres humanos que estamos en peligro de tener una tragedia en las próximas lluvias que tenemos nosotros programadas en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Compañeros en estudio, con este informe nosotros volvemos hasta la capital de la república. Gracias Denis, gracias Alex y estaremos a la expectativa mañana si llegan las autoridades y respaldar y apoyar a los habitantes de esta zona, estas siete colonias en San Pedro Azulán. Allí mismo, la Asociación del Cuerpo Consular recoge víveres para enviar a los damnificados que han sido afectados por el Volcán de Fuego en Guatemala. Ante la alarma que se vive en Guatemala por las erupciones del Volcán de Fuego que han generado decenas de desaparecidos, más de 80 personas muertas y cientos de damnificados, la Asociación del Cuerpo Consular San Pedrano está reuniendo víveres para llevar a las personas que se han quedado sin hogar producto del desastre natural. Es un gusto para nosotros, en nombre del Cuerpo Consular San Pedrano, estar presentes esta mañana dando respuesta a nuestros amigos y hermanos guatemaltecos que están pasando por esta situación tan difícil que todos lamentamos. Esta mañana nos hemos hecho presentes en nombre de la Asociación, nos acompaña el Cónsul de Ecuador, el Cónsul del Salvador, el Cónsul de Taiwán, el Cónsul de Chile, el Cónsul de México. Los voluntarios están recogiendo ropa, medicinas, agua embotellada, productos enlatados, entre otros artículos perecederos que puedan ayudarles mientras se encuentran en los albergues. En Honduras hay varios centros de acopio donde la gente puede abocarse a hacer sus donativos. Así es, sabemos que son momentos muy difíciles, hay una cantidad impresionante de damnificados, así que cualquier cosa que consideremos que puede ser de utilidad para ellos es importante hacerse presente. Colchones, agua, medicamentos, comida enlatada, etc. Crear un vínculo de solidaridad es importante en estos momentos para ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos, ya que según autoridades del vecino país, las condiciones podrían agravarse debido a las posibles lluvias que corren el riesgo de propagar las cenizas tóxicas actualmente en el suelo y el aire. También se indicó que no se descartan nuevos flujos de material volcánico. Según psicólogos, la violencia entre estudiantes en los centros educativos es realmente alarmante. Las redes sociales hoy en día son utilizadas para muchas cosas positivas, pero también se encuentra el otro lado de la moneda, donde adolescentes de centros educativos públicos y privados suben sus videos violentos. Es por ello que consultamos a una psicóloga experta que nos comenta a qué obedece este comportamiento. Cuando ellos obtienen atención de parte de un público, que en este caso son los iguales o sus compañeros, entonces ellos se sienten bien, se sienten alabados, su ego se sienten muy bien. Entonces ellos empiezan a ver este tipo de situaciones que ellos están haciendo como algo normal y algo que realmente llama la atención. Entonces a ellos les gusta, porque de repente como no tienen esa atención de parte de su familia y los cuidados necesarios, entonces ellos de forma anormal sienten esa satisfacción que es haciendo este tipo de cosas y por eso es que lo hacen. Violencia que según los expertos comienza en los hogares de estos jóvenes y se manifiesta en muchas ocasiones en niños que vienen de familias desintegradas, donde a temprana edad aprenden a ser violentos sin que nadie se preocupe de tal situación. Nosotros trabajamos con la familia, damos charlas psicoeducativas a la familia, hacemos terapia de familia también y con el adolescente en terapia individual. Aquí hay que analizar varios factores, que son los factores de personalidad, el ambiente tiene mucha influencia en esta parte, el grupo de amigos que tiene, los lugares donde ellos están viviendo también, porque la influencia del ambiente donde se desarrollan es una parte muy importante y la mayoría de estos adolescentes vienen de ambientes sumamente vulnerables. En el área de salud mental del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, los psicólogos atienden de tres a cuatro casos diarios, una cifra que no es nada alentadora, pues la violencia dentro de los centros educativos parece no importarle a la Secretaría de Educación. Vamos al Congreso Nacional, se ha presentado un proyecto de decreto para juicio político, el diputado del Partido Libre, don Sergio Castellanos, por el Departamento de Santa Bárbara. Vamos con Nefer Guevara y Ángel Maradiaga hasta la Cámara Legislativa. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, que gusto saludarle a ustedes a nuestros amables televidentes cuando son las siete de la noche ya y en vivo del Congreso Nacional. Como usted bien lo menciona, en compañía al diputado Sergio Castellanos, porque fue él quien presentó un proyecto de decreto para juicio político en contra de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el mismo no pasó. Diputado, ¿cómo ver esta situación? Bueno, Jorge Zelaya, un placer saludarle. Hoy presentamos una iniciativa de ley para juicio político a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tres elementos. Cuando Juan Orlando Hernández buscó la reelección, la Sala de lo Constitucional guardó silencio. No defendió esto, que es su deber. Para eso están ahí. No aceptaron ningún recurso de inconstitucionalidad. Número dos, cuando en este Congreso, a través de una fe de ratas, que alteró la ley del presupuesto 2018, protegiendo a los corruptos, la Sala de lo Constitucional se cayó. No aceptó ningún recurso de inconstitucionalidad. Ahora, que los corruptos la llaman para que declare inconstitucional a la Masi, ahí actúa la Sala de lo Constitucional, quitándole a la Masi su único mecanismo técnico para poder investigar, perseguir y encarcelar a las redes de corrupción que hay en Honduras. Ahí sí actuó la Sala de lo Constitucional. Señores magistrados, hoy ganaron los corruptos. El Partido Nacional votó a favor, en contra del juicio político contra ustedes. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano, tarde o temprano van a responder por esos actos inmorales que han cometido, que han atentado contra la institucionalidad, que han atentado contra nuestra Constitución de la República. Y no sólo ahí, también van a ser judicializados, porque no han respondido a sus deberes como funcionarios públicos. ¿Qué esperar ahora, diputado? Seguir luchando, seguir luchando. Los corruptos hoy se zagalieron con la de ellos. Pero tarde o temprano van a caer, porque en este país la mayoría somos, la mayoría de los hondureños, estamos en contra de los corruptos, estamos luchando por la honestidad. Yo le digo al CNA, cuente con el apoyo de la bancada de Libre, cuente con el apoyo de la bancada del Pino, cuente con el apoyo de todos los hondureños, que estamos hastiados de tanta corrupción en nuestro país, y que los corruptos se sigan saliendo con la de ellos. Diputado Sergio Castellanos, agradecemos mucho su tiempo, muy amable, gracias por atendernos a esta hora de la noche, cuando ya son las 7.22 minutos. El licenciado Jorge Zelaya, amables televidentes, hasta el momento, en el hemiciclo legislativo, se están presentando algunos proyectos de decreto, así también como la discusión de la ley del cuerpo de bomberos. Esto es lo más relevante que está pasando en este Poder del Estado, de acontecer algo más relevante, nosotros haremos un nuevo contacto. Solo una consulta, Fer, este juicio político era para los cinco magistrados de la sala de lo constitucional. Fue un proyecto de decreto entonces que se presentó, o una moción, de parte del diputado Sergio Castellanos. Correcto, así es. El mismo licenciado necesitaba una votación de mayoría calificada, es decir, aproximadamente 86 votos del Congreso Nacional, mejor dicho, 86 votos precisos. Sin embargo, 67 votaron en contra de que este juicio político se diera, y el resto de los diputados dijo que sí estaban a favor. Por eso no hubo mayoría calificada, y no se aprobó este tema del juicio político aquí en el Congreso Nacional el día de hoy. Bueno, gracias, Fer, y estamos pendientes, si ocurre alguna información adicional importante, regresaremos ahí al Congreso Nacional de la República. 7 con 23 minutos, gracias, Alfonso Herrera. Bueno, decíamos desde San Diego, California, Rosa Iglesias, BTV Somos Todos, dice María Luisa Okeli, Raudales, buenas noches, Oscar Reyes, estamos viendo BTV, Gloria Morejón, José Soriano. ¿Qué pasa, dice José Soriano, con el estado del tiempo para Choluteca? Bueno, mañana, entonces, tendremos esa información. Brenda Celada, se está viendo en este instante, a Dalit Mía, saludos a toda mi gente catracha desde Texas, en los Estados Unidos, especialmente, dice, a Don José y a Ronnie, hasta Houston. Nunca me pierdo el mejor noticiero, BTV, dice Jordana. Muchas gracias, Jorge Estrada, nos está viendo. No sé si Jorge es en los Estados Unidos, pero de todas maneras, decimos muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, 7.24 minutos, la pausa, quédese con nosotros, dele compartir a nuestra señal, quienes nos ven a través de BTV, somos todos, Honduras, la señal de Facebook. Ya regresamos. En el marco de la celebración de la libre empresa, inversionistas aseguran que el mayor problema que están enfrentando es la alta carga tributaria que existe en el país. Tu banco está donde tú quieras. Descarga Atlántida Móvil y realiza más de 350 transacciones. Transacciones. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presenta. Cada 6 de julio se celebra el Día de la Libre Empresa como un reconocimiento a los inversionistas nacionales y extranjeros que invierten en el país. Las autoridades de la cúpula empresarial aseguran que el mayor problema que enfrentan es la pérdida de competitividad frente a los países de Centroamérica por la alta tasa tributaria que pagan. Los principales son la simplificación administrativa que es uno de los retos que estamos enfrentando, la simplificación tributaria, una carga tributaria bastante alta que nos deja a nosotros en una posición no muy favorable con el resto de nuestros vecinos y esas son básicamente lo que tenemos. Para los economistas, Honduras es el segundo país que posee la mayor carga tributaria por lo que recomiendan que se incremente la base de contribuyentes para no seguir cargando a los mismos. Bueno, Honduras tiene una de las cargas tributarias más elevadas de la región, ¿verdad? Y ese es un tema que siempre ha estado en el tapete de las discusiones. Afortunadamente se han hecho algunos ajustes al 1.5 famoso, aunque en realidad la posición del sector privado sigue siendo que el 1.5 es inconstitucional, es un impuesto que no guarda relación con las utilidades de las empresas y que la aspiración que tiene el sector privado es que se elimine totalmente y que volvamos al sistema de que se pague el impuesto de conformidad con las utilidades, tal como es en la mayor parte de los países del mundo, ¿verdad? Y por eso se llama impuesto sobre la renta. ¿Y qué tal medida de esta manera? Bueno, hay que aumentar la base tributaria, eso es correcto. Los empresarios le piden al gobierno hacer una simplificación de los tributos y de los trámites para la creación de una empresa, ya que estos son los dos principales obstáculos que tienen los inversionistas. Si lo que quieres es que el banco vaya contigo a todas partes, Banco Atlántida está donde tú quieras. Descarga el app Atlántida Móvil y realiza más de 350 transacciones. Solicita a tu usuario en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Socializar una ley de hidrocarburos que regule los precios de los carburantes así como también el ya conocido hoy no circula. Miembros de la Comisión de Minería e Hidrocarburos del Congreso Nacional en conjunto con autoridades gubernamentales ya comenzaron a socializar la ley de comercialización de combustibles la cual regularía a los importadores así como brindaría un marco regulatorio en este tema. Vamos a ahondar en detalle de lo que es ya la socialización de la ley que está en estos momentos trabajándose al interno de la Comisión como es la ley de comercialización de combustibles. La ley está estructurada en varios capítulos donde abarca lo que es la parte de los importadores y en ese sentido ellos forman parte de la cadena y por lo tanto también es necesario escuchar sus aportes. La ley de comercialización de combustibles lo que nos va a dar es un marco regulatorio, un ordenamiento en donde cada uno de los miembros de la cadena va a tener sus facultades y sus atribuciones para poder desarrollar su actividad en diferentes regiones del país. Otro punto que estaría regulando esta ley es el ya conocido método de ahorro de combustibles el hoy no circula. Sin embargo, autoridades manifiestan que este tema aún se está consensuando. Ser sincero, en algunos países ha dado muy buen resultado, en otros países no ha dado el resultado esperado. ¿Qué va a determinar si en nuestro país da resultado o no? Va a ser un correcto análisis de cómo se implementaría. Para esa implementación es fundamental el apoyo, por ejemplo, de instituciones como la policía de tránsito porque el hoy no circula, es un tema de disciplina y todos sabemos que muchas veces los temas de disciplina a algunos le gustan, a otros no le gustan. Hasta el momento, congresistas aseguran que la ley de combustibles lo que pretende es dar una pronta solución a la población hondureña tras el consumo excesivo de los carburantes, así como sus altos costos. En la zona occidental, y ojalá que hagan lo mismo con ese puente de San Pedro Sula, van a construirlo valorado en unos 10 millones de lempiras que va a comunicar a 60 aldeas que son productoras de café, granos básicos y caña. Debido a las gestiones que ha realizado el diputado nacionalista por Copán, Roy Cruz Pérez, ya salió la licitación para la construcción de un puente que comunicará a las zonas productivas de café y granos básicos del norte del departamento de Copán, un puente que comunicará a unas 60 aldeas. Logré conseguir una cita con el presidente Hernández para que nos hiciera el enlace con el ministro y gracias a la buena voluntad, desde ese día la gestión, ahorita ya hace dos, tres días salió la licitación de ese proyecto, el puente va a ser ejecutado en Copán Ruina, el puente se llama Clavos de Oro, es un puente que comunica todo el sector productivo de Copán Ruina, el sector productivo de café, comunica más de 60 aldeas, incluso incluyendo aldeas del paraíso Copán y ese puente se fue a licitación porque va a tener un valor más aproximado de unos 10 millones de lempiras, un puente bastante grande y un puente bastante necesario. ¿Va a beneficiar a miles de familias? Claro que sí, todo el sector productivo prácticamente de café de lo que es Copán Ruina, le digo que conecta alrededor de unas 60 aldeas, ese puente está ubicado en el sector que conduce hacia Agua Caliente y que conecta también por el otro lado con el paraíso de Copán, ya que han estado con una ruta alterna, donde no tienen un puente y en este momento pues ya pronto se va a empezar la construcción. Para Acción BTV, cara a cara con la noticia, este es un reporte de René Rojas. La Municipalidad San Pedrana concluye un proyecto de mejoramiento de la cancha y módulos sanitarios de un centro básico, asimismo se impartirán charlas sobre la conservación del medio ambiente. Una jornada de capacitación a más de 350 alumnos impartió la alcaldía en el centro básico Lempira. Esa tiene por objetivo despertar en los niños una conciencia ambiental y un interés en conservar los recursos naturales a través de una metodología audiovisual y didáctica. Esta es una petición de un director del Centro de Integración Cultural del sector aquí de la planeta y él vino anteriormente con un instituto, pues solicitó un día deportivo, el cual está contemplado recibir los de la mañana y a la una los de la tarde. Es un global de mil alumnos, 500 en la mañana y 500 en la tarde. Por otra parte, se culminó el proyecto de mejoramiento de la cancha y módulos sanitarios del Centro Básico Lempira, cuya remodelación contribuirá a mejorar la calidad en cuanto a salud de más de 400 estudiantes con los que cuenta el Centro Educativo. El Centro de Educación Básica está terminado en un 100%. Lo que hicimos acá fue la mejora en los baños, en las unidades sanitarias, te echamos una cancha, también la reparación de esta cancha con el pintado de la misma y la iluminación también de la cancha. Para fomentar la educación y la recreación de los estudiantes, pues tener un área mejor cuidada para que ellos puedan participar de actividades tanto en días de verano como en días lluviosos. Y como ustedes pueden observar, estamos muy agradecidos por la gestión de la Corporación Municipal porque ha venido no solo a embellecer el centro educativo, sino que también ha venido a fomentar el deporte, que es algo muy importante para el desarrollo de la educación en nuestros niños, ¿verdad? Es un cuerpo sana, es una mente sana. También con la parte de los sanitarios ha venido a contribuir a mejorar la calidad en cuanto a la salud de nuestros niños. Con este tipo de proyecto, la Municipalidad busca fomentar el deporte y las actividades culturales y brindarles a los estudiantes un espacio digno donde puedan recrearse sanamente. El módulo consta de 12 sanitarios, 6 para niñas y 6 para niños, y cuenta con lavamanos y piso de cerámica, lo cual contribuye a mejorar la higiene de los escolares. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y su esposa, Ana García Hernández, están en Washington, donde han iniciado una ofensiva diplomática para apoyar a nuestros compatriotas que están acogidos al TPS y así lograr su regularización definitiva en la Gran Nación del Norte. El presidente se reunió con senadores y congresistas, igual continuará mañana, aseguró el ministro de la Presidencia, Ricardo Cartona, indicando que habían llegado a la capital estadounidense una comitiva conformada por varios secretarios de Estado quienes hicieron los cabildeos con autoridades norteamericanas y existe un ambiente positivo para lograr la regularización de los catrachos, ha indicado el secretario privado del presidente. Según autoridades de la Empresa Nacional Portuaria, se ha convertido en los principales puertos de América Latina gracias al proyecto de modernización manejado con contenedores y carga general. Los cambios en la terminal han incrementado también la productividad promedio en operación de buques, pasando de 19 movimientos por hora a 40 en los últimos meses. La inversión, los avances en infraestructura, en tecnología y en seguridad que se ha introducido en Puerto Cortés están enfocados en fortalecer las cadenas logísticas de la región y la recuperación de su competitividad, lo que hoy en día coloca a Puerto Cortés como la mejor opción para importar y exportar, dijo su gerente Gerardo Murillo. Y el titular del puerto de embarque Banana Coast Store, Hernán Batres, indicó que el puerto de Trujillo espera 15 cruceros en el cierre del 2018, por lo que es una noticia positiva para Honduras. Batres expresó que cada llegada tiene un impacto en la economía de la ciudad, pues incrementan las ventas de restaurantes, artesanías y las reservaciones en hoteles. También indicó que este es un buen número para Trujillo, porque eso demuestra que está en pleno crecimiento. Lo más importante es que las compañías de cruceros los están considerando y conociendo este impresionante destino turístico. Autoridades del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, Conapren, están solicitando al Congreso Nacional un presupuesto de 1.5 millones de lempiras para implementar programas de capacitación a los privados de libertad. En esta situación que hemos venido a presentar ante los diputados es que tenemos que desarrollar varios talleres de formación a la Policía Nacional Preventiva y a la Policía Militar del Orden Público, lo que es el Manual del Uso de la Fuerza y de Armas de Pueblo. Otros talleres de formación a privados de libertad, a familiares de privados de libertad y a custodios o guardias penitenciarios, como prevención de tortura y tratos fuertes y humanos degradantes. Estos talleres se encaminan a que haya estabilidad en los centros penitenciarios y en cualquier centro de detención donde se encuentre un privado de libertad según el concepto del sistema. De igual manera, dijo el abogado Orles Solís, con este presupuesto se pretende dar capacitación a los familiares de los privados de libertad, así como también a las autoridades de los centros penitenciarios. Erick Javier Turcio, dice, saludos a uno de los medios de comunicación más grandes de Honduras, con grandes series, son las mejores. Bueno, y tenemos aquí novelas turcas, novelas brasileñas, novelas colombianas, también que usted puede ver en diversos horarios a través de los canales de BTV. Buenas series, por supuesto, también muy buenas series. Juan Hernández, BTV, el mejor, dice, saludos hasta Concepción de María Choluteca, a la familia Hernández, Caterin Pineda Cuello nos está viendo también, a todas las personas que están conectadas les agradecemos infinitamente. 7.44 minutos, una pausa, quienes nos escuchan, por la 92.5 en FM también, nuestra gratitud permanente. Dele compartir a nuestra señal, es muy importante, sus comentarios son tomados desde luego muy en cuenta también. La pausa y ya regresamos. ...y debe de preocupar a la sociedad en general, a las familias. Un niño de 12 años se suicidó en el norte del país. Familiares y amigos de la menor de edad, Marilyn Martínez, llegaron hasta las instalaciones de la muerte judicial en San Pedro Sula para poder reclamar el cuerpo ya sin vida de su ser querido. Según el pastor de la iglesia donde asiste la madre de la víctima, la hora oxisa supuestamente jugaba con otras amigas el famoso juego diabólico La Guija, la cual tomó la fatal determinación de quitarse la vida, ahorcándose. El hecho se dio en la comunidad de Armenta. Bueno, hay versiones que no es oficial, pero esta es una escena que son bastante, deben de servir de mucho análisis para los padres, porque cuando observamos o escuchamos una niña de 12 años, uno se pregunta qué problema, qué era lo que estaba afrontando esta niña y qué fue lo que le condujo a tomar esta fatal decisión. En el sector Armenta, Mero Armenta, ellos son unos vecinos de la comunidad y tristemente tenemos que acompañarles también estos momentos de dolor. Sí, en su casa habitación entiendo que una familiar de ella la encontró y esto nos da mucho pesar y también debe de servir para los padres saber qué están pasando, estar más pendientes del cuidado de los niños. Porque hay tanta influencia, hay que preguntarnos con quién andan nuestros hijos, qué están pasando, qué sentimientos se están enfrentando y esto se está viendo ustedes que cubren noticias a diario, estas situaciones de dolor en el país. ¿Con quién jugaba la Ouija la niña? Pues de eso no tengo una información precisa, solamente hay una opinión de vecinos. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para Acción BTV, cara a cara con la noticia, les informó Denny Mengíbal. Armas de grueso calibre, teléfonos satelitales y hasta cerveza forman parte de los decomisos realizados por Fusina en el Centro Penal Marco Aurelio Soto. Fusina realizó operativos de inspección en el Centro Penal de Támara encontrando que los privados de libertad siempre se las ingenian para introducir drogas, armas y todo tipo de objetos prohibidos a la cárcel. Entre los artefactos decomisados en Támara se encuentran un arma de fuego tipo fusil, una pistola Beteta, diferentes tipos de cartuchos para armas de fuego, cuatro cargadores para fusil, un cargador caracol y un cargador 9 milímetros, 15 armas cortopunzantes, 9 puñales, 13 bolsas de marihuana, un teléfono satelital, 6 celulares y también se encontraron routers, discos duros, reproductores MP3 y cables para red Wi-Fi. Siempre en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario y a solicitud de ellos, Fusina ejecuta operaciones de inspecciones, controles y registros conocidas como requisas. Esto es en el Centro Penitenciario de Támara, donde se están inspeccionando módulos de mínima, media y máxima seguridad, específicamente de maras o pandillas. Las autoridades policiales informaron que en este centro penal es recurrente el decomiso de armas y drogas. Es por ello que intensifican las requisas para poner orden y seguridad en este centro penal. Por salvarle la vida a su perro, un hombre de la tercera edad murió arrollado por un vehículo en pleno boulevard del municipio de la Lima Cortés. La víctima, identificada como Santiago Castro, de 70 años, según familiares de lo que hizo, expresaron que el longevo nombre se dirigía a visitar su hija en la colonia Filadelfia, de ese sector, donde desafortunadamente perdió la vida. 7.50 minutos, vamos a la pausa, regresaremos con la acción de los deportes y noticias del campo internacional al cierre del noticiero.